Prisión preventiva por plazo de 30 días. Esta semana, en los tribunales cañadenses, se dispuso la medida cautelar para el presunto autor de los delitos de violencia de género, robo y encubrimiento en Correa. Escuchamos el informe de Quique de María. Tenemos una novedad del ámbito judicial. Es una audiencia imputativa llevada a cabo esta semana en los tribunales de Cañada de Gómez, donde concluyó con una prisión preventiva por el plazo de 30 días para un hombre a quien el fiscal Santiago Tosco le atribuyó los delitos de robo en calidad de autor, encubrimiento, lesiones leves, dolosas, calificadas por el vínculo y violencia de género. También desobediencia judicial y amenazas. El juez de primera instancia, doctor Álvaro Campos, dio por formalizada la audiencia imputativa y otorgó la medida cautelar solicitada por el fiscal Tosco. Vamos a los hechos. La fiscalía le atribuyó el hecho ocurrido el 12 de marzo de este año, alrededor de las 20, 15 horas, cuando ingresó presuntamente a un hotel en ruta 9, kilómetro 360, esto es Correa, rompió la puerta de ingreso de una de las habitaciones y se apoderó de las griferías de diversas habitaciones junto a otros elementos como cables del tablero de la electricidad. También se le atribuyó un hecho, pero esto en fecha 17 de marzo también de este año, alrededor de las 10 de la mañana, habría adquirido o recibido una moladora que fue sustraída a su propietario en la localidad de Correa el 12 de diciembre del año pasado. Y el hombre había denunciado esta sustracción. También se le atribuyó en fecha 3 de marzo del corriente año, alrededor de las 17.45, en la vía pública, 9 de julio y moreno, de Correa siempre, haber lesionado el rostro de su expareja. También, en las mismas condiciones de tiempo y lugar, amenazó a su expareja causando temor en la víctima, que eso es lo que declaró. Con dicho accionar, desobedeció la orden judicial de prohibición de acercamiento dispuesta por el juzgado de familia. Y por último, otro hecho que se le atribuye en fecha 26 de febrero de este año, aproximadamente a las 21.30 horas, en inmediaciones de calle 1 de mayo al 600 de la localidad de Correa, donde también procedió presuntamente a amenazar a su expareja. Este hombre, por todos estos delitos achacados, entonces va a estar 30 días en prisión preventiva mientras continúa la investigación.